Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. ¿Cómo no? Miren nomás, hay ternurita. Se me figura a uno que conozco ahí. Da frío, de repente, dice. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias!